Café de exportación El presidente ejecutivo de De Vida, Carlos Figueroa, estuvo presente durante el embarque de 20 toneladas de café orgánico enviados a Toronto, Canadá, por la cooperativa agraria ecológico Café y Cacao Eco Brine. El titular destacó la importancia de esta exportación y su impacto en el desarrollo del cultivo alternativo en el marco de la lucha contra las drogas. Esta cooperativa, impulsada por De Vida, cuenta con 110 socios y se ubica en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín. En el marco del Día del Café Peruano, 18 cafecultores procedentes de Junín, Cusco, Puno, Ayacucho y Huánuco participaron en la feria Yo Tomo Café Peruano, desarrollada en el distrito de San Borja. Además, durante los tres días de evento, se realizaron talleres, actividades y degustación de 10.000 vasos de café. El ministro de Trabajo, Fernando Varela, y el representante del Banco Interamericano del Desarrollo del Perú, Ezequiel Cambiazo, visitaron stands de la feria y manifestaron su interés de trabajar con De Vida a fin de seguir promoviendo empleo con productos de desarrollo alternativo. Y en Huánuco, Junín y el Braem, también se vivió la fiesta del café, a través de diversas actividades de promoción para fortalecer el consumo interno de uno de los productos bandera del desarrollo alternativo que impulsa De Vida. A fin de fortalecer el marco de la responsabilidad común y compartida para abordar la lucha contra el narcotráfico, el titular de De Vida, Carlos Figueroa, participó en la décima reunión Comisión Mixta Peruana-Boliviana en materia de drogas organizada por la Cancillería. Este encuentro tuvo como objetivo seguir fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones para enfrentar el problema del tráfico ilícito de drogas y el intercambio de información sobre la situación actual del narcotráfico y su incidencia en ambos países. El enemigo común es el narcotráfico, remarcó el presidente ejecutivo de De Vida. En Puno se desarrolló la media maratón Ultra Trail Titicaca por una región sin drogas, donde 76 corredores nacionales e internacionales recorrieron 8, 12 y 21 kilómetros, con la finalidad de promover estilos de vida saludable, fomentar el sano esparcimiento, competencia y disciplina. La organización de la maratón fue gracias a un trabajo articulado entre De Vida, BCN Ultra Trail Titicaca, la Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Distrital de Amantaní, aliados estratégicos en la prevención del consumo de drogas en la región puneña. Esto fue De Vida Informa. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.